No hay nada más conmovedor que las historias románticas con finales felices, general. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Oh, levántate! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Avantate! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la tele? Está rara, ¿no? Parece que se acaba el mundo, ¿no? Chicos, apaguen que hay baja tensión, se puede quemar. ¿Hay algo de franco ustedes? Es un montón que nos parece hacer. ¿Y Fede? Fede está confiando. ¡No piensan! ¡No piensan! ¡No piensan! ¡No me le pasan ustedes! ¿Qué pasó con Marcia? ¡M่aka! ¡Sí, sí! ¡Esa es la dirección! ¡Vamos! ¡La ambulancia ya! No piensan! ¡No piensan! ¡No piensan! ¡No piensan! ¡No piensan! ¡No pueden decirme! ¡No! ¡No pueden apagar! ¿Qué pasa? ¿Algún problema, Nicolás? ¿Qué parada preocupada? O sea, eso es algo de franco. ¿No? ¿Por qué? ¿Algún problema? No te preocupes, debe ser la conexión psicosomática que tienen los mellizos, ¿entendés? Eso, viste, que uno siente lo que le está pasando al otro. A ver, veamos si funciona la tele. Sí, bien. Pero, ¿usted cree que Franca está en el pueblo? ¡Basta, basta, Gregorio, se lo ruego, pare! Esto alguna vez tenía que suceder. No sé, porque a la iglesia no fue a Canovina. Si ustedes no hablaron con él, no lo llamó, no sé, algo. ¿Qué tal, vas? Te digo, te digo. ¡Pero, por favor, ya está, ya es suficiente, se está lastimando! Sí, se puede parar, pero el daño caseto, ¿cuándo terminará? Lo que has hecho es grave, Amelia. Ya tendrás nuestra noticia. ¡Llévenlo! ¡Ya! ¡Vamos! Amelia, Amelia, no me quites a mi hijo. No me lo niegues, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Matía! ¡Por favor, ayúdame! ¡No, no, 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 no! ¡Erico! ¡Erico! ¡Rafina! ¡Está muerto! No se peleen Para, para, no se peleen Vamos para casa, vamos para casa Vamos, que vamos rápido, gente Por favor, eso Está muriendo Hay que avisarle a la familia ¡No llega la muralla! ¿Estás ahogando con este cuello? ¿Era posible? ¡Aguanta más! ¿Qué haces? ¿Te volviste loca? Nosotras no nos vamos a mover de esta casa, ¿te queda claro? Tenemos que pelearla, Delfinita. Está en juego nuestro honor y nuestra fortuna. Ya perdimos las dos cosas, mamá. No tenemos nada que hacer en esta casa. Hippie, Ramiro. ¡Cállate la boca! ¡No te metas! ¿Qué querés, Lorenzo? Hola. ¿Qué? No, esto no puede estar pasando. No, esto tiene que ser un sueño, por favor. Tiene que ser un sueño, ¿no? ¡Yo no puedo estar muerto, Dios! No, esto tiene que ser un sueño, por favor. Flor Flor, espérame que te voy a buscar Tiene que ver paz ¿Cómo así? Yo me vuelvo a la mansión y que si el freezer viene y no me encuentra Que se jorobbe Por congelar ¡Cualquier cosa! No lo estoy pensando La verdad que el freezer seguramente se quedó en su oficina ordenando los papeles Y como es un obsesivo y un meticuloso ¿Qué pasó? Hasta que no lo tenga como pañuelito de seda No se va, es eso ¿Qué papeles y qué papeles? No, yo quería estar con vos Pero lo que me pasó fue un accidente Fue un auto que vino de frente No sé cómo pasó ¿Por qué tengo este nudo en el estómago? Ya sé ¿Seguramente me está por enfermar? No, no puede ser Tengo que tener la salud de tres toros retozando en la pradera Es eso, me tengo que curar, tengo que estar bien ¿Qué tal? ¿Confrisa? ¿Confrisa de su plena? Sí, Flor, soy yo Cualquier cosa estoy diciendo ¿Qué me pasa? Se me pegó la muzarella a la caja Las pavadas que tengo que escuchar de mí Ay, ahorita de las premoniciones negras Que no sea lo que estoy pensando, por favor Que el frisazo se haya vuelto a congelar No, 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 no Ya te dije que de frisazo no tengo ni el enchufe O no, peor Que haya vuelto con la bruja ¡No, estoy muerto! No, perdón Un chiste de mal gusto Pero no puede ser que siga dando ocupado Tiene que estar roto el teléfono Ahora el freezer si llega a estar en la mansión Me va a escuchar Porque le voy a romper los pímparos en vivo y en directo No, Flor, espera, no corras ¡Au! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está, listo No, no, no puedo creer No puedo creer Qué buena noticia me acabas de dar Al fin, al fin Flor y Fede junto como tenía que ser siempre Bueno, Franco Espera, vení un segundo Ahí está Bueno, ya está, ya está Listo, ya está Ya tenés esto Basta, ya está Basta, ya está Ahí está ¿Qué hacemos acá todavía? ¿No lo escuchaste, Federico? No lo escuchaste, digo que te vayan Así que por favor, te vas Chau, Delfi Hasta luego Nos vemos Suerte, chau, te vas La puerta está por ahí Gracias Llamaron del hospital Federico tuvo un accidente ¿Qué? Está muerto ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Vení para acá, ¿qué decís? Vení para acá ¿Qué estás diciendo? No te hablas Delfina, vení para acá No me vas a dejar con la palabra en la boca Pero no escuchás lo que está diciendo Está diciendo una locura Me tiene cansado Yo la voy a echar Yo la voy a echar Franco 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 ¡Basta! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no me jodas No, pará ¿Qué? No, mamá Tú te... ¿Qué estás diciendo cualquier cosa? Pará ¿Dónde está? Que Fede... Que Fede está muerto No puede ser No, no, no ¿Qué decís? No, no, Pedro No, no ¿Dónde está el freezer ese descongelado? ¿Me va a escuchar a mí? Dejarme plantar ¿Qué pasa? ¿Franco estás bien? ¿Por qué lloran? No, no No Se están bien todos Yo entiendo No 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 No, no puede ser ¿Cómo fue? Pareció un niño Fue por salvar al conde Un coche se le venía encima Y él lo empujó Y lo puso adelante ¿Por qué? Para allá adelante Para aquí Por favor No, no te pongas así Mejor por favor Era lo menos que podía hacer Entendeme Entendeme No No, pará No, no No, es así Él está bien Porque seguro que la bruja Se la llevó Para que él no esté conmigo Porque ellos no podían soportar Y él está bien Él está vivo Y está bien Y nada más que está en otro lado Que se nos llevó la bruja No, Flores El conde me lo contó El mismo me lo dijo ¿Y el tipo qué? El conde que no le hizo nada No le pasó nada al conde ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No es justo esto No es justo ¿Cómo no estuve con él todo el día? Dios ¿Por qué no estuve con él todo el día? Yo me tenía que haber quedado al lado de él Franco, por favor No estés mal Por favor No es tu culpa No es tu culpa ¿Y yo? ¿Por qué no dejé irse solo? Si me iba a ir con él después ¿Por qué? Flores No, no estés mal No, por favor Traten de Traten de pensar Que yo estoy bien Donde estoy Que los quiero mucho Que siempre los voy a proteger Flor Flor, por favor No estés así, mi amor Por favor Por favor Te necesitan Necesitan verte bien Por favor Arita, por favor Hagan algo Para que se reponga un poco Por favor Por favor Y está acá ¿Qué es eso, López? Que está acá Que el Priser está acá Que no se fue Está acá Que está acá Te juro que está acá Don Priser Don Priser ¿Dónde está? ¿Qué es eso, López? ¿Qué es eso?